Voy a hacer una breve reseña de la mujer que va a estar acompañándonos en instantes, nada más. Es autora de seis libros de humor, varias obras de teatro, ha dictado varios talleres con anterioridad, por ejemplo, en el Centro Cultural de Caras y Caretas y el Centro Cultural Ernesto Sábato de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en la Argentina. Licenciada en Literatura de la Universidad Nacional de Córdoba en el centro del país, autora teatral, guionista de la televisión, Martín Fierro, mejor conducción televisiva del interior del país con el programa Otros Tiempos, periodista gráfica, una mujer que hace muchos años conoce la terminología de lo que es el verdadero y auténtico periodismo, como decimos nosotros, columnista especializada en la revista Humor y Radial, y bueno, ¿qué más puedo decirle? La señora, a quien por supuesto le damos un abrazo gigantesco, porque aparte es el día del cumpleaños, y nos dijo, a ver, está lavadita planchada desde las 13 horas, aquí está ella, Cristina Wargón, bienvenida, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, felicidades, feliz cumpleaños. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Bien, 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 un gustazo. Una alegría poder estar charlando contigo, la verdad que hacía tiempo que queríamos hacerlo. Feliz cumpleaños, gracias por atendernos este día tan especial para tu vida, ¿no? No se dice la edad, me imagino. ¿No? Esto hay que tomarlo con humor en serio, como decís vos, ¿no? No, no, claro, porque no lo tomás, ya a esta edad te pegás un tiro, pero además, yo aparte de todo lo que dijiste, soy mujer, y ser mujer implica que tenés, y festeja tu cumpleaños, tenés 45.000 empanadas para hacer, locro para hacer. No colabora nadie, ¿cómo? ¿Nadie colabora hoy? ¿Cómo es la cosa? No, 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 tengo un equipo, no, 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 a esta edad tenés, para algo, mirá, a esta edad he comprendido para qué he tenido hijos, porque antes siempre decía, uy, ¿para qué tiene uno hijo? Los amás, te vuelvo con los hijos, y los hijos hacen su vida, es lo que corresponde. Seguro. Pero, en las emergencias, como un cumpleaños, que siempre un cumpleaños es una emergencia, ahí están todos de pie, ¿ví? Está bueno. Yo te ayudo con esto, yo te ayudo con lo otro, es que te... Está bien. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cuántos chicos tenés? Tengo dos hijos, tengo dos hijos. Dos, ajá. Tengo dos hijos, un hijo varón, y una hija mujer. Ah, bien, está repartida la cosa, está bueno esa, ¿no? Bueno, la parejita era la orden que traíamos de fábrica de nuestra generación, había que tener la parejita. Es cierto. Mi hijo es médico, que también cumplió el mandato del hijo del doctor, pero aparte psiquiatra, psicoanalista, etcétera. Temita también, en estos tiempos debe estar saturado de laburo seguramente, ¿no? Sí, claro, como psicoanalista, la gente está con un poco de problemas, digamos. Y mi hija es periodista, tiene su propio medio, pequeño, acá en Oriolaza, provincia de Córdoba, pero existe también, creas yo no. Digo creas yo no porque yo me vine hace poco, ¿viste? Venía siempre de visita, pero con la pandemia me vine y me... Al final decidiste quedarte ya, más tranquila la vida, ¿no? Es otra cosa. Sí, es otra cosa, pero yo no sé si he nacido para ver crecer a los zapallos. Dice, hay veces que si le pusieran un subte en la esquina de cajeros automáticos, un poco de smog, algo así que te intoxique, la pasaría mejor. Pero bueno, todo no se puede. Se supone que ya estoy en edad del reposo del guerrero, lo que pasa es que no me siento para nada reposada, ¿viste? Claro, y está bueno eso, tener energías y ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Porque de alguna manera uno lo incentiva a estar vivo, ¿no? A ser, digamos, partícipe de las realidades que se viven permanentemente, ¿no? Absolutamente. Además porque realmente hay una contradicción, porque uno cuando trabaja, como vos que estás en plena actividad, y yo en algún momento en Buenos Aires, llegué a tener siete trabajos simultáneamente. O decís, no me da la vida, no llego, papá, papá, entonces quiero descansar. Pero cuando te comes dos años adentro, mirando crecer Zapallo, por la pandemia y por todo lo demás, pues decís, no, pero esto, yo, a mí me gusta, a mí me gusta la adrenalina, o sea que estoy dándole por Zoom los talleres, buscando, estoy en un llamado para trabajos presenciales en Córdoba, resentándome de nuevo, yo me fui, me tomé una vez un colectivo, y me fui siguiendo un marido, y dije, yo ya vuelvo, ¿eh? Y ayer me decían, moraste 30 años, mamá, y cuando te viniste lo hiciste igual. Te dijiste, yo ya vengo, ¿eh? Y ya estoy instalada acá, ¿viste? Así que acá será mi vida. ¿Qué estás en la capital o en los alrededores de Córdoba? Porque hay muchos lugares lindos igual, y en las sierras tenés lugares maravillosos, ¿no? La falda, Carlos Paz. Porque estoy en un lugar, estoy en lo que se llama el corredor de la Sierra Chica, que es uno de los lugares más bellos de Córdoba, donde están muchas, de las paredes preciosas, y yo vivo en Mendiolaza, que pomposamente se llama Ciudad de Mendiolaza, no sé por qué, porque tiene tres cuadras, y se dice que hay muchos intelectuales, es una ciudad que está a 20 kilómetros de Córdoba, donde en ese momento se vino mucho la juventud. De hecho, acá no tenemos geriátricos, yo creo que voy a inaugurar el primero. Está bien. Y creo que tampoco tenemos un cementerio muy concurrido. También creo que lo voy a inaugurar yo, por ahí voy a estar. Bueno, no tan así, bueno. Es un poco... Que me espieren, que me espieren. Claro, sí. Vos dejá, que aguante, ahí hay tiempo, tenés que decirle. Pero evidentemente el entorno, la energía que hay en esos lugares, en esas provincias, es muy particular, muy especial. Te ayuda tal vez a oxigenar el alma y el espíritu, como dicen algunos, ¿no? Sí. Sí. Es decir, a ver, yo soy una fanática de la naturaleza. Pero creo que la naturaleza está un poco sobrevalorada. Porque también soy muy fanática de la comodidad de la ciudad. Claro. O sea, viví en Buenos Aires, a una cuadra de shopping de clavasto, donde tenés... Eso torre de medida, ¿no? Como el gas, el agua, la luz, los bancos, todo lo demás. Es distinto que esto. Que tengo buen diálogo con mis gatos, etc. Mis hijos, mis nietos, mis parejas, todo lo demás. Pero a mí el smog me gusta mucho, debo decirlo. ¿Te encantan los animales? O sea, ¿sos habitual tenedora de mascotas? ¿O se te dio ahora, justamente, en esta nueva etapa de tu vida? No, mirá, en esta nueva etapa de mi vida, yo quedé viuda a las siete años, y me vine para Córdoba, me trajeron los chicos, que en el primer momento del duelo, y acá apareció un gatito chiquitito en un día de lluvia. Y yo dije, eso me lo manda Dios, es un regalo de Dios. Yo tenía muy mala relación con los gatos. Mirá vos. No me gustaba. Ajá. Y, pero me gustó este, porque era chiquitito, y dije, es un regalo de Dios, me lo manda. Y dije, es mío. Y se llama, copiando el nombre, del último hijo del pintor Seguí, que se llamaba Bogdan, que quiere decir regalo del cielo, le puse Bogdan. Y era un siamés. Un siamés maravilloso. Los siaméses son locos. Y sí. Tuvimos una relación apasionada, y como toda relación apasionada, muy conflictiva, muy loca. ¿Hubo algún arañazo ahí en el medio? ¿Viste? Porque son medios ariscos, ¿no? Son medios bravos, ¿no? Una vez me preguntó, estaba sobre la mesa, yo le dije, bonito mío, ¿cómo está? Y me mordió el cachete. Ajá. Era un salvaje. Sí. Y al mismo tiempo, era un ser maravilloso. Ajá. Un ser maravilloso realmente. Y los porteños me lo hicieron castrar, todavía lo estoy culpando, porque me decían, no, se te va a enloquecer el gato, tenés que castrarlo. Ajá. Finalmente me lo traje conmigo, me dio lasas. Se hizo un gato, pero feroz acá. Sí. Pero siempre amándonos. Ajá. Y se me murió hace poco, con lo cual, ahí aprendí lo que es tener una mascota, ¿no? Ajá. Da pena, ¿no? Ahora tengo... Uno se encariña realmente después, como que hay una convivencia mutua, y de respeto mutuo, ¿no? O sea, aquellos que realmente aman a los animales, tienen otro tipo, digamos, de contacto con ellos, muy diferente a lo tradicional que se ve, ¿no? Sí, es una cosa que, bueno, son misteriosos en primer lugar, es difícil comunicarse con ellos, y yo digo, ¿por qué será que nosotros sabemos tanto de ellos? Mejor dicho, que ellos saben tanto de nosotros, Sí. Y nosotros tampoco de ellos. Ajá. En general, porque observo a los perros, los perros acá, que podrían ser un martirio si no te gustan. Claro. Están todo el tiempo dialogando, de casa a casa, no sabés qué les pasa, pero toda la noche están ladrando. Sí. Algo pasa, algo dicen, pero nadie se preocupa de saber lo que dicen. Bueno, mejor, ¿viste? Sí. Porque ya decimos tantas pavadas los humanos, que sumar las pavadas de los perros es mucho. ¿Cómo fue ese transferir lo que es la historia de tu vida como periodista en tu momento, de lo que eran los hechos y acontecimientos que se iban dando en la Argentina, por ejemplo, a volcarlo a través del humor, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa transición? ¿Costó mucho o a vos te permitió oxigenar tu interior y permitirte de alguna manera ir reconociendo, ¿viste? Esas cosas que se van dando dentro de lo que es el campo de la comunicación, que no es tarea fácil, por cierto, ¿no? Mirá, en primer lugar yo antes que nada fui humorista. Ajá. En segundo lugar, cuando me tocó ser periodista, cuando me llamaron concretamente como periodista, Cuando era mujer, porque era mujer, estamos hablando de hace muchos años atrás, me tocó ser periodista culta, o sea, porque ahí no jorababa nadie, ¿viste? Si vos hacías nota a Borges, a Quintela Martín, o a Pilimbergo, lo que sea. Había como un poco más de respeto, ¿no? Hacia la mujer en ese entonces, no eran tan avanciados los derechos femeninos, llamémosle así, cosa que después se fue dando por otras circunstancias. Claro, entonces los varones con amabilidad te ponían en un lugar donde no embromaras. Claro. Ese sería el criterio. Ajá. Y uno no embroma en los lugares donde no ejerce poder. Ajá. Entonces, si vos hablas de Borges lo que quieras, no entras en conflicto con nadie. Claro. Después, por eso lo he hecho de estar en un diario, fui avanzando, y me metí en política, sobre todo, a nivel reportajes. Ajá. A mí me interesaba mucho el tema de los reportajes. Ajá. Porque me interesan, básicamente me interesan las personas, y qué es lo que hay detrás de esa persona, sea quien fuere. Claro. Y si no me interesa ni que sea bueno, ni que sea culto, más aún, yo lo he hecho a mis hijos, el día que yo me muera, pueden quemar toda mi obra, pero guarden, por favor, dos cosas. Una, una nota sobre el gueto de Varsovia, de la cual, de alguna manera, soy sobreviviente. Ajá. Y la otra, la única nota que se le hizo el general Menéndez, bajo la dictadura, donde se le preguntó por la madre de Plaza de Mayo, donde se le preguntó por los desaparecidos, que la hice yo. Yo recuerdo esa nota. ¿Cómo? ¿Vos sabés que yo le recuerdo esa nota? Yo la recuerdo esa nota porque realmente fue muy duro, ¿no? Después el tema de la continuidad de la comunicación en la Argentina. Fue una etapa de un proceso bastante difícil, ¿no? Muchos fuimos censurados, prohibidos en aquel entonces. No sé cómo lo habrés pasado vos, pero no era un momento fácil de sobrellevar, ¿no? Ya, yo hice una columna, y esa columna, una columna diaria de opinión, que se llamaba Carta a un amigo, la hice durante tres años, bajo la dictadura, y era como contrabandear elefantes. Esa columna tenía una censura, todas las noches había que hacer cola con la columna en la mano, para que el director la litera. El director con una lapicera te iba tachando. Esto sí y esto no, y no podías poner. O sea, había como un autocensura. Asesoría literaria le llamaban, ¿te acordás? Era un poco la asesoría literaria en los medios de comunicación, tanto en la radio como en los medios gráficos, ¿no? Si mal no recuerdo. No, no era exactamente así. No era tan así. Bueno, en la radio era así, en la radio yo te digo que sí. Ahí teníamos como una asesoría literaria, que inclusive nos hacían grabar lo que íbamos a decir. Se grababan en cinta abierta, los programas, sí, yo recuerdo en Radio Espléndide, Radio del Pueblo, Radio El Mundo, Radio Antártida, nos hacían grabar los programas, ya no nos dejaban ir en vivo y en directo, para evitar, viste, que se escape alguna que otra cosita. Yo recuerdo, por ejemplo, en algún momento cuando lo entrevisto a Miguel Mateos, que estaba con la banda SAS, no sé si te acordás, cuando lanzó el tema en la Argentina, Hacen Falta Huevos, bueno, a partir de ese momento nos empezaron a censurar, nos hacían grabar todo, y nos hacían decir qué temas íbamos a presentar en el programa, fíjate lo que era, ¿no? Sí, no, no, sí, yo lo hice en Córdoba eso, yo no fui censurada en ese momento, pero, me pasó lo que a todos, ¿te acordás cuando el levantamiento de Plaza de los Caras Pintadas? Sí, creo que fue ahí, yo tenía en ese momento un programa a la noche, que competíamos con Dolina, desde Córdoba, y un programa de humor, pero humor y opinión política, porque el humor, trae mucho la opinión política, seguro, de hecho, muy difíciles, tiene que recurrir al humor para filtrar la opinión política, claro, en las épocas de dictadura, estaba bueno, o sea, un claro ejemplo lo daba Tato Bores, ¿no? con su envío, que indirectamente le pegaba a los políticos, pero indirectamente, y algunos se sentían muy molestos, ¿no? más que recordamos lo que aconteció, ¿no? Claro, entonces, era todo un tema, pero, me acuerdo en particular, yo no sé dónde vos estabas esa noche, pero una noche de no sé qué alzamiento, creo que era época de Alfonsín, Alfonsín, exactamente, y en la radio de gandarmes armados, y el director entra a veces, sigan, y uno, el programa suponte iba hasta la una de la mañana, eran las dos de la mañana, y el director decía, sigan, sigan, yo ya no me pregunté, qué carajo dije, porque no tengo la menor idea, pero, yo preguntaba, y estos que están afuera armados, ¿para qué lado van a tirar? Claro, uno estaba desorientado, ¿no? en ese entonces, yo estaba en una radio, recuerdo también que teníamos ahí, claro, los controles, y también venían los directores, y los operadores decían, bueno, qué pasa, qué hacemos, ¿no? La incertidumbre que uno vivía en esos tiempos, ¿no? Que parece mentira que hayamos transitado, vivido ese tipo de situaciones, ¿no? No, y además la respuesta era, ¿sabés para qué lado van a tirar? Para el lado que ganen, es decir, si ganan los buenos, te van a defender, si ganan los malos, más vale que te exigien, así es, mi computadora está haciendo como un, leve temblequeo, que empecé a oyer la noche en el Zoom, si vos me permitís un segundo, mantenerme la charla, voy a pedir que me habiliten la otra, porque tengo un otro lado. ahí los chicos lo están controlados, ¿cómo está saliendo la imagen? ¿está perfecto? Acá sale perfecto, me dicen de técnica. No preocupemos, hasta que no estalle esto. acá está perfecto, quédate tranquilo, que por lo menos acá tenemos la transmisión controlada, cualquier cosita yo te voy avisando. A ver, el humor, dentro de lo que es el periodismo, ¿te ayudó a sobrevivir, a, digamos, ir superando estas situaciones, que se iban dando en la Argentina, de estos tiempos complejos, que hemos vivido, y lamentablemente hoy parece ser que vamos otra vez retrocediendo a esa historia nefasta que ha tenido el país, ¿no? No, 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 no bebé, no te lo voy a permitir a eso. A ver, bueno, me gusta, me gusta ver el retruco, bienvenido sea, a ver, ¿cuál es tu visión? Por supuesto, vamos, claro, porque estamos hablando entre dos personas que sabemos, sí, entonces, en primer lugar, te contesto la primera parte, y te digo, sí, me ayudó, el humor es mi vida, yo todo lo filtré con el humor, dijera Woody Allen, el humor es tragedia más tiempo, siempre de algo que le hace llorar, te vas a reír, eso es una parte de la pregunta, pero de ninguna manera te voy a permitir que digas, o decirlo, pero te lo voy a objetar, que estamos retrocediendo a la época de los milicos. No, no, yo no me refiero a eso, me refiero a materia social, no, eso ya está superado, yo me refiero a lo que es el tema del desarrollo social, cultural, como que noto que se va perdiendo algunas cositas por allí, ¿no? Lo otro creo que quedó en el pasado, no volvamos a eso, porque realmente es hacer, justamente, o, o reflejar cosas que no tienen sentido, que se han quedado en el tiempo, y que realmente tenemos que apuntar a un futuro, que permita el desarrollo de las nuevas generaciones con absoluta transparencia y libertad, e integrando a la sociedad, que es lo que vemos que se está perdiendo, ¿no? O sea, eso es lo que a mí particularmente me preocupa, la falta de integración de un alto sector de la sociedad, que está quedando en el camino. Eso es hablar de economía, concretamente, y ya no es un problema, es cierto, no te voy a discutir para nada que los desaciertos económicos, sean cuales fueran, porque mi tema específico no es la economía, pero sí, yo soy una persona que cobra jubilación, o sea que estoy en contacto con la vida. Estás consciente de la realidad de lo que se vive, sí. Claro, claro, exactamente. Entonces, bueno, falta todavía acertar el camino. También hay que reconocer que el gobierno anterior, no me gusta a mí echarle la culpa a los gobiernos anteriores, porque ya hemos tenido tres años de este gobierno, pero de todas maneras, dejaron una deuda como para que mis nietos se horroricen. También hay que considerar todo el panorama, ¿viste? Claro. Es decir, es como una especie de mala suerte de la Argentina. Sí, hay que poner las cosas, las cartas arriba de la mesa, como quien dice, y ver todo, evaluar todo, no lo que pasa momentáneamente. A su vez, a su vez, el gobierno anterior venía, etcétera, etcétera. Venía de, en realidad venía de un gobierno que fue, a mi juicio, bastante afortunado, visto ahora. Yo cuando lo viví, era crítica, porque yo siempre soy crítica, el humor es crítico, yo soy humorista. El humor solamente se hace sobre el defecto. Yo no puedo hacer humor diciendo que sos hermoso, que tengo que cargar por algo, encontrarte el defecto para poder hacer humor. Claro, si no, no puedo. Está bien. O sea que siempre soy crítica, agobiarnos. Pero, una vez que pasan, tranquila, en mi casa digo, che, pero, a ver, ¿cómo fue esto? ¿Qué pasó acá? Porque además, hay una cosa que sí, nos comprende a todos. El hombre vive, con mucha inocencia, el tiempo que está transcurriendo. O sea, eso es palabra de Freud, te aclaro, no mía. Y, eso tiene que ver mucho también con el movimiento de la mujer, en este mismo momento. Porque, estamos viviendo, yo soy una feminista de la primera hora, mirá, cuando yo descubrí que mi hermano, porque podía ser pis parado, podías agarrar la bicicleta, y salir por el mundo, y a mí me ponían una muñeca entre los brazos, y me hacían jugar como una tonta, yo dije, no, esto no va bien. Ya te pasas a ruido la cosa que hay, en ese momento. Claro, claro, yo soy feminista de la primerísima hora. Pero, en este momento, está tan convulsa, las aguas del feminismo, pero tan convulsa, que yo siempre las equiparro a la revolución francesa. Cuando uno, iba transitando, por las calles de París, en medio de, inmediatamente después, de la revolución francesa, vos te encontrabas que en una esquina, estaban guillotinando, y en la otra esquina, también estaban guillotinando, y vos decías, ah, están matando a los nobles. No, no estaban matando a los nobles, eran, los revolucionarios, que se estaban guillotinando, entre sí. Entonces, una persona que estuviese caminando, no podía entender, qué estaba pasando, y es lo que me pasa a mí con esto, porque a la largo, ese desconcierto, claro, ese desconcierto se da ahí, ¿no? Claro, a la larga se va a aclarar, es decir, la revolución francesa, ¿qué te dejó? Bueno, las bases, los derechos humanos, igualdad, libertad, fraternidad, etcétera. esto va a dejar algo, de hecho, ya ha dejado mucho feminismo, para las mujeres, pero estamos en medio, estamos en medio de un proceso, que no estamos controlando, no estamos comprendiendo del todo, yo al menos, como vieja feminista, digo, hay cosas que no entiendo, y hay cosas que no voy a compartir, por más que lleven el rótulo de feministas. ¿Cuál te parece que es lo bueno y lo malo, que se ha dado en estos tiempos, con ese supuesto feminismo que se da? Porque algunos dicen que hay un buen feminismo, y otros no lo ven tan bien, o sea, como se está reenfocando en los últimos tiempos, ¿pensás que hay una variación, de distintas posturas? Claro que hay una variación, yo no pienso, es una realidad, es una variación de posturas, algunas están fantásticas, que me parece genial, con las que yo he luchado también, como por ejemplo, la posibilidad, bueno, ni hablar igualdad de salario, y todo ese tipo de cosas, que tampoco se ha conseguido mucho, pero digamos, se ha dado paso, ni hablar las libertades que hemos conseguido las mujeres, ni hablar la ley del aborto, porque tanta lucha ha llevado, pero que de pronto me digan, hay que describir el principito, y ponerle la principita, yo digo, no, no, no nena, no te pasé de viva, porque el tema no es así, me cuesta mucho también, pero me cuesta, eso a lo mejor está bien, pero yo soy de otra época, y no te voy a hablar con él, no puedo, no me sale el lenguaje inclusivo, tienen buenos motivos para hacerlo, hay ciertas cosas que son buenas, y otras que no son tan buenas, en eso coincido contigo también, en general, cuando el pensamiento correcto, se transforma en pensamiento único, estás al borde del autoritarismo, eso tampoco es mío, cuando el pensamiento correcto, se transforma en pensamiento único, estás al borde del fascismo, porque querés imponer solo tu pensamiento, y yo creo que los hombres, aparte, aparte de que lo mío no es contra los hombres, creo que los hombres son tiernos, y que hay que cuidarlos, porque son un poco más débiles, caminan más tarde, dejan los pañales más tarde, hablan más tarde, son chicos, chicos son, a ver, elementales, digamos, un poco más elementales que una mujer, y para eso, si vamos a ser inclusivas, y vamos a contemplar todos los géneros, contemplemos también al género varón, que están sometidos como nosotros, a un sistema, y les cuesta mucho a un varón ganar la plata, y sobrevivir en este sistema, entonces tengamos un poco de piedad para ellos, y te digo, un señor, esto ya es humor, te digo, no te me ofendas, un señor, cuya pasión sea el fútbol, que se siente cuatro horas mirar el fútbol, merece un mimo, es decir, pobrecito, quedate ahí, no jodas más, si no te da más, yo te mimo, te cuido, te traigo un cafecito, lo que sea, me encantó, también desde el lado de humor, es mi posición, está bien, Cristina, me encantó esta charla, seguramente te voy a llamar, porque me encantaría seguir dialogando contigo, pero vos viste como son los tiempos, tengo otros invitados, y a veces no nos dan justamente los minutos adecuados, para seguir charlando contigo como te lo mereces, pero bueno, por lo menos hacemos este inicio de diálogo contigo, y vamos a estar en cualquier momentito ampliando, porque me gustaría más hablar y profundizar, sobre el tema del humor femenino, cosa que vos te has especializado, y que de alguna manera nos hace tanta falta en estos tiempos. Así es caballero, cuando usted quiera me llama, lo único que el problema que tiene usted, yo me tengo que producir, yo estoy en el campo, y me lo toco con la cara de lavado. Pero usted sale linda igual, así con el sombrerito, y se le queda maravilloso, me encanta, y bueno, aprovecha hoy, y bueno, unas buenas birras no vendría mal, ahí en el campo, hay que seguir con el festejo, ¿no es cierto? Una buena copa de champán, en fin, ¿no? Exactamente, te he estado por corregir, y te he estado por decir, cuando uno llega a esta edad, pedís un champán. Seguramente. Y un buen champán. Y un buen champán, ¿no? Como uno se lo merece. Como una dama como usted se lo merece. Te mando un gran cariño, felicidades, que termines bien el día. Yo también, querido. Me encantó tener esta charla contigo, y seguramente que vamos a estar hablando en cualquier momento con un poquito más de tiempo, porque quedaron un montón de temas en el tintero. Gracias. Bueno, con todo gusto, muchas gracias por haberme llamado. Gracias a vos. Cristina Wargon, desde Córdoba, desde las sierras cordobesas, charlando con nosotros y poniéndole una piquita de humor muy linda, muy agradable, en esta tarde de viernes. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.